...que verán a continuación en esta banca de madera, por favor señor director, puede poner las imágenes. En esta banca de madera se pueden apreciar las manchas de sangre, ustedes la están viendo ahí, que pertenecen al mando senderista en el Alto Guayaga. Mientras Artemio se desangraba, fue trasladado por sus escoltas hasta el puesto de salud de Santa Rosa de Michoio. En ese lugar obligaron a Leví Alvarado Hernández, un técnico enfermero que se encontraba de turno a atenderlo. Ellos obligaron a atenderlo y darle los primeros auxilios. Tenemos su testimonio. ¿No ha afectado las galas a algún órgano? No, es en Ipscuel, por la de Leví. ¿Usted solamente lo metió en los auxilios? De mí, yo soy técnico. Yo no soy médico, yo solamente establezo el enfermo y mi sistema es referencia. ¿Y cómo se ha ido? ¿Con medicina? ¿Se ha ido con suegro? Sí, sí, lo hacemos. Los cargos por ahí, yo por allá. ¿Con suegro se ha ido? Claro, sí, se ha ido. ¿Con suegro? Gracias.